En una carta de respuesta al profesorado y a los alumnos de la Universidad Oceánica de China, el presidente chino Xi Jinping urgió a realizar más esfuerzos para lograr avances en ciencia y tecnología marina. Xi alentó a la universidad a mejorar la formación y el cultivo de talento y a impulsar la investigación en tecnología marina. El mandatario chino felicitó a la Universidad Oceánica de China por el centenario de su fundación.